Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Hoy día lluvioso por excelencia aquí en Avilés. Antes de nada, antes de hablar a audiencias, quiero sobre todo mandar un pésame a toda la familia de Hermatocrítico, que era un chaval de 47 años, que en redes hacía críticas culturales con sentido del humor, y que nos ha dejado de un infarto, como os digo, de una manera muy sorprendente, porque nadie esperaba esto, ¿no? 47 años es una cosa muy impactante. Mandarle un abrazo a toda la familia y a todos los amigos. Pasando página, tenemos que hablar de audiencias, a Rosa Quintana se la ha pegado con un 9,4 en la tarde. Ha notado que Televisión Española ha apostado por hacer un doble programa del Cazador, ya que han acabado ya los programas que quedaban de Comodín de la 1, a falta de saber si ese programa va a ser renovado o cancelado o qué, pues han puesto dos programas del Cazador, que ha funcionado muy bien, con un 9,4 y un 12,2. Y entonces, eso se ha notado en las audiencias de Y ahora Son Soles y en las audiencias de AR. Son Soles ha caído al 11 y AR ha caído al 9,4. Curioso cómo cambiar una cosita afecta tanto, ¿no? También llama la atención el programa de Santa Barneda, que ahora ha conseguido en Así es la Vida, un 9,4 que está muy bien y los máximos de siempre de la promesa, con casi un 12 y aquí la tierra. Por la mañana, Espejo Público sorprende con un 14%, superando bastantes expectativas con esta telebasura que está realizando, son un nuevo sálvame y el programa de Joaquín Prat se queda a un punto de... o sea, gana por un punto, quiero decir, a Susana Griso. También en la segunda parte del programa, vamos a ver más, pincha con un 11%, siendo la última opción de las principales. Y Cantizano, cuidado, que también está fatal, con un 7,9. Eso sí, el programa Ahora o Nunca, el que viene antes del telediario, sube a un 8,4, que está muy bien también. En la noche, El Conquistador pincha con un 7%, está a punto de terminar, han elegido los finalistas y luego El Hormiguero tiene un bajón con Sergio Dharma con un 15% y la serie de hermanos sube a un 13,5. Donde es verdad que hay un fracaso total, es en El Gran Hermano, lo suben con un 6% y luego Telecinco no consigue tampoco levantar los datos y se queda, creo que era un 8-9%, un 8% como sé. Comentad, opinad, dadle a que el vídeo se suscribí, un beso enorme y chao chao.